Ok, niños. La fórmula cuadrática. Empiece la diversión. ¿Quién me dice cómo empieza la fórmula? X es igual a... ¡No! 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 ¡Esto no está pasando! Disculpe, mi hija estudia en esta escuela. ¿Por qué no me acompaña a la oficina? ¿Cómo te atreves? ¡Yo pago mis impuestos! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Quiero ver. ¡Oigan, oigan! Tranquilos, mini huelves. ¡Guau! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Dile que soy yo! ¡Dile! ¡Dile que soy madre! ¡Ah! 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 ¡Aaah! And that makes you larger That makes you larger Ah, estoy calmada Ah, Zane ¡Sí! ¡No! ¡Suscríbete al canal!